¡Hey! ¿Qué más fue? Bienvenidos a Café, el podcast de La Vivenagy, ¿cómo vas? Juanfe, muy bien. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de la cuarta ola, innovación y accesibilidad. El mercado del café se está moviendo permanentemente, cada ola trae una dinámica que los empresarios cafeteros tenemos que adoptar y por eso les trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por saber a qué hacemos referencia cuando hablamos de la cuarta ola y cuál es la diferencia con las tres anteriores, pero antes de que nos cuenten los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. El café ha pasado por diferentes tendencias y en la industria se llaman olas. La primera y segunda ola se dedicaron fue a masificar y a poner disponible el café en todo el mundo. La tercera ola ya es una ola de los cafés especiales, cafés mucho más ricos en su percepción sensorial y que se perciben como elitistas porque ya los protagonistas son el barista, el productor, el origen, los métodos sofisticados de preparación, toda la técnica de preparación y ya la cuarta ola lo que está haciendo es, bueno, como volvemos más simple el tema de los cafés súper especiales y con un perfil de tasa mucho más exótico a mayor cantidad de gente y que se baje el elitismo y ya se vuelva más popular el tema del café de especialidad. Bueno, ahora que entendemos qué es la cuarta ola, empecemos a revisar un poco más qué va a pasar con el tema de innovación en esta ola y qué estaríamos esperando que haya desarrollos en los próximos años. La cuarta ola viene con varios cambios, primero viene con las mezclas de cafés de especialidad, viene con un aumento en el tueste de los cafés de especialidad porque estaban manejando tuestes más claros y ya se empiezan a ir a los tuestes medios mucho más fáciles de preparar y mucho más fáciles de calibrar en una máquina de expreso y también se vienen precios más bajos en los cafés de especialidad para volverlo más accesible y para volverlo más atractivo a una masa mucho mayor de clientes. Bueno, mencionas el tema del café y qué va a suceder, pero en temas de productos, ¿cuáles productos van a marcar la tendencia en esta cuarta ola? En esta cuarta ola están mandando la parada los cafés listos para preparar, están muy de moda las cápsulas, están muy de moda los productos listos para consumir, los cafés fríos, entonces todo esto va a marcar la diferencia y todo enfocado a la conveniencia, todo enfocado a la facilidad a que los clientes no se tengan que volver baristas profesionales para poder disfrutar un café de especialidad, sino que sea mucho más fácil acceder al perfil sensorial de cafés muy ricos que están a la mano de muchas personas. Y esto que mencionas, de pronto en países productores apenas lo estamos empezando a ver, pero si ven uno de los podcasts del principio de Café, el podcast de la Vibe, se van a dar cuenta que hicimos un review acerca de este tema de RTD en Chicago y en Seúl, que tuvimos la oportunidad de visitar el año pasado y pues ya veíamos cómo se consolidaba esta tendencia de RTD y ahorita que estuvimos nuevamente en Chicago y en Los Ángeles, sí que vimos marcadísima esta tendencia y creo que llegó para quedarse el tema de RTD y dentro de poco lo vamos a ver de manera masiva también en países productores. Juanfe, pero ahora hablemos un poquito del tema de tecnología, en la cuarta ola ¿qué estamos esperando que suceda con la tecnología? La tecnología es parte fundamental de la cuarta ola porque si no queremos que la mayor cantidad de personas que queden un buen café se vuelvan baristas, pues esto se tiene que compensar con tecnología que maneje los parámetros de una buena preparación y lo que empezó a hacer las máquinas de cápsulas fue eso, que simplemente la máquina ya estaba calibrada, la cantidad de café ya estaba establecida, la molienda ya estaba en línea con lo que se iba a hacer en la máquina y simplemente es poner la cápsula, apretar un botón y sale el café con una consistencia tremenda. En la Feria de las K de este año vimos desarrollos de cafeteras de goteo impresionantes que uno le puede programar todo, le puede programar el volumen de agua, la temperatura, los pulsos, todo ya sistematizado y a la mano de cualquier persona, entonces todo esto va dando una visión de la conveniencia que quiere la cuarta ola para que mayor cantidad de personas tengan acceso a un mejor café y ya en el tema de coffee shops, de tostadoras, ya vemos también mucha tecnología de automatización, ya vemos muchos robots a todas las ferias que vamos, vemos por lo menos una o dos empresas de robots que preparan café, máquinas súper automáticas que le hacen la vida mucho más fácil a los baristas para que puedan tener mayor interacción con los clientes y que se mejore la consistencia de los cafés que están preparando, entonces a nivel de tecnología eso es lo que se viene. Bueno, y la pregunta final que yo sé que se deben estar haciendo varios empresarios cafeteros es ¿hacia dónde va en los próximos dos años la cuarta ola? Bueno, en los próximos dos años vamos a ver mucho movimiento, vamos a ver que tanto cadenas de cafeterías como tostadores van a empezar a buscar cafés que tengan un costo-beneficio muy apropiado, entonces como productores vamos a estar bajo una presión grande de ser mejores productores con mejores costos, con una calidad consistente porque la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posibles con el mejor café posible, entonces eso es lo que vamos a empezar a ver con muchas más mezclas, con tuestes un poco más altos para mejorar consistencia, con mucha más tecnología que acerque a más personas al consumo de café de especialidad y que mejore la experiencia para tomarse un café y bajar un poco el elitismo del café de especialidad para que las personas que entran a este mundo no se asusten, sino que lo empiecen a disfrutar de una manera más recurrente. Bueno, ahora el turno es de ustedes, cuéntenos si ya se subieron a la cuarta ola o si es la primera vez que escuchan de ella, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café, recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el café o ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta tomarnos este café La Vibe con ustedes todos los días y ahí están todas nuestras redes sociales para que hagan las preguntas, para que comenten, para que nos cuenten cómo les está pareciendo el podcast y bueno, les deseamos un excelente día y por supuesto muy felices cafés. Chao. A ver esto de que pase, parece que ahora aquí pasan tantos camiones, ¿a dónde? ¿Y cuál es la diferencia con sus tres anteriores predes... No. Viene con más... Quién ha pasado... Camisos. ¿Y ap freaking gracias. Viene con más y más.